La actriz ha decidido abandonar las redes sociales Sarai Lang foto, Nailson Barnard, Getty Images. Este fin de semana la actriz Sarai Lang recurría a sus redes sociales para informar a sus más de 6 millones de seguidores de que su primo, un adolescente de 14 años, llamado Trevor, había fallecido en una casa. Un accidente de coche provocado por un conductor borracho y que su tío, el padre del chico, que también viajaba en el vehículo en el momento de la colisión, permanecía ingresado en el hospital a la espera de ser sometido a más operaciones. Al mismo tiempo la intérprete de Modern Family, también quiso compartir el enlace a la página de XFundMe, una plataforma digital para la recaudación de fondos que han creado la madre y las hermanas de Trevor para recibir donaciones que irán destinadas a costear el funeral del joven y los gastos médicos que se desprendan del tratamiento médico de su padre. Yesterday, my 14-year-old cousin was killed by a drunk driver named Jeffrey Egerling. My uncle is in the hospital awaiting more surgeries. PLEAS Keep your prayers with my family during all this horrific time. And please donate Vite https 2.000x barra barra t.co barra mua livewires. Sarayland Arroba Sara Yland December 2, 2018 18. Ese último detalle, el de animar a quienes así lo desearan a realizar una donación, es el que ha conseguido que a la estrella de la pequeña pantalla le hayan llovido las críticas en las últimas horas. 19. Los comentarios que ha recibido al respecto van desde los ataques directos de los troles y, haters, hasta los reproches de otros seguidores que consideraban que no debería haber pedido a completos extraños que contribuyeran a financiar las esequias de su primo a no ser que se tratara de una circunstancia excepcional, en cuyo caso muchos opinaban que debería haberse explayado al respecto. 20. Jefe Rieger R.L.I.N.G. had to prior the reason tried to run from the scene of the crime after hitting a my uncle's car so fast that my 14-años old cousin, who was wearing a seat belt, was ejected from the vehicle. Jared H formalicó la presión que ha recibido a través de la esfera virtual sumada al duro golpe que ha supuesto el trágico fallecimiento de Trevor A. acabado por afectar a Sara que por su parte ya había donado un dólar a la página antes de hablar públicamente de ella y le han llevado a tomar la decisión de alejarse durante una temporada de las redes sociales. I'd like to ask those who have negative thoughts or opinions about the tragedy that happened to my family, to keep them to themselves. You don't know all the details. And how dare you attack when a beautiful life has been lost. Sara Yland, arroba Sara. Yland, December 3, 2018, me gustaría pedirle a todos los que tienen opiniones o comentarios negativos acerca de la tragedia que acaba de golpear a mi familia que, por favor, se los guarden para ellos. No saben todos los detalles. Y cómo se atreven a atacarnos cuando se ha perdido una vida tan joven, por fin lo han conseguido. Sus palabras horribles y cargadas de ignorancia han conseguido romperme por dentro. Están contentos ahora. Me voy a pasar un tiempo desconectada. Este miércoles habrá un vídeo y un anuncio especial, creo. Así que, ahí lo tienen. Ha asegurado a través de una serie de tweets y un comunicado en su Instagram, tras el cual solo ha compartido un vídeo de su perro en la sección de stories y otra imagen con un emoticon del símbolo de la paz. You guys finally did it. Your horrible negative ignorant words have broken me. Happy, estallinago flying for a while. Y have a especial announcement and video release I non-wednes the evil leave. So, there is that, tijeras color de piel 3, Sarah Yland, arroba Sarah. Yland, December 4, 2018. Tijeras, 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 T